¡Qué lindo que es el fútbol, pibe! Por lo menos a mí me da... ¡Qué lindo es el fútbol, pibe! Como diría un poeta en Argentina, y es así, qué lindo es el fútbol cuando se logra lo que parecía imposible, como sucedió en la Copa Africana. Costa de Marfil se coronó campeón luego de estar parcialmente eliminada, y cómo pasó eso, aquí te cuento. Este fue un torneo que ha deparado grandísimas imágenes e historias durante el mes de competición. Las sorpresas de Cabo Verde en cuartos de final o Sudáfrica en semifinales, goles inverosímiles y eliminaciones sorpresivas como las de Egipto o Ghana. Y es que ocurrió algo con la anfitriona del torneo. Costa de Marfil vivió una montaña rusa de emociones. Una derrota por 0 a 4 ante Guinea Ecuatorial, dejaba prácticamente eliminado a los elefantes. Pero un milagro en forma de empate de Mozambique ante Ghana permitió el pase a octavos de final. Y es que desde el principio del torneo se sabía que, como Costa de Marfil era anfitriona de la Copa Africana, llegaba con toque de favorita por ser local. Resulta que no le fue bien en fase de grupos. Guinea Ecuatorial los humilló y los goleó en un resultado histórico, 4-0. Esa fue la peor derrota en casa para ellos y para una anfitriona del torneo. Quedaron terceros de grupo y despidieron al técnico porque estaban eliminados. Sin embargo, de la nada se dan combinaciones de locos en otro juego. ¿Son los parleys? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Mozambique le clavó dos goles en el tiempo añadido a Ghana. Sí, a Ghana. Entonces, Costa de Marfil pasó a octavos como la cuarta mejor tercera del grupo en el torneo. Se dieron la tarea de buscar un nuevo técnico porque estaban en aprietos. Intentaron que la federación francesa les cediera al entrenador del equipo femenino, pero no quisieron. Agarraron a Emerce Faé de la nada y lo mandaron al campo contra Senegal. Senegal venía de la fase de grupos como una aplanadora ganando todo y además es la vigente campeona. Ya en octavo, Senegal empezó ganando al minuto 3. Se pensaba que Costa de Marfil estaba fuera y empató con un penal al minuto 88. Llegan hasta penal y Costa de Marfil terminó pasando a la siguiente ronda. Además, muchos hinchas senegaleses no soportaron y se desmayaron luego de la clasificación. Y por si lo que estaba pasando parecía poco, los elefantes lograban otro milagro en cuartos de finales, esta vez ante Malí. Solo faltaban 15 minutos para acabar el partido cuando Dorgeles ponía contra la cuerda a la anfitriona. Costa de Marfil ya llevaba más de media hora jugando con un hombre menos por la expulsión de Kosounu, pero nadie iba a bajar los brazos. Adringa en el 90 llevaba el partido a la prórroga y Daiquité en el 120 clasificaba a su equipo a las semifinales con un increíble taconazo. Tras dos ridículos, echar a su entrenador, clasificarse por una remontada de Mozambique, pedir la sesión de otro técnico, buscar un sustituto de urgencia y lograr dos victorias en tiempo extra cuando parecía imposible, Costa de Marfil se plantó en semifinales de la Copa Africana. En alguna profecía debe estar escrito que los elefantes debían llegar hasta la final. Y fue así, en semifinales la selección de Marfil le ganó a República del Congo 1-0 al minuto 65, que la ponía a soñar con ganar el campeonato. El domingo llegó y la final fue contra la selección de Nigeria, un partido muy parejo, muy complicado que le daría la gloria, que le daría un campeonato de locos, una selección que siempre tuvo la consigna que los partidos hay que jugarlos hasta el final. La Copa África 2023 se cerró de la única forma que podía hacerlo, con otro milagro de los elefantes en Costa de Marfil. Era su edición, y lo fue en todos los aspectos. Volvió a ganar Costa de Marfil luego de empezar perdiendo 1-0, remontó y ganó 2-1, un partido en donde Casey y Aller fueron los héroes. Grande la Copa Africana. Este fue otro relato de Lord Oscar y Lady Jessie, por eso te invito a que le des like a este video, a que te suscribas a este canal y que lo compartas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.